a mí me encanta porque yo el tema en este momento yo lo tengo yo lo tengo en la mano el tema es cuando usted no tiene tema de qué usted habla cuando usted no tiene tema que una canción que no tenía ahora tiene un tema que no tiene tengo un show que no me lo contaron sin nombre hasta que nació y funciona con alguien y tú le dices de que se acabó como que se queda como que el jaja mira y por tu casa la yuca también está cara ya eso eso mismo es como javi que y por tu casa la yuca también está cara y ya y es un tema de conversación otra pregunta que tú me quieres y con eso no entendiste luego le dice que un meme ya loco yo tengo una conversación yo tengo una técnica que es aportar aportar preguntas y ya está teniendo nunca falla un ejemplo es una conversación no una conversación no no el sentido es que las mujeres necesitan que le ponga atención por ejemplo zeta que anda por ahí estamos hablando y se también dice yo no sé que yo voy a hacer mi casa porque que me tienes alta mami que toco lo otro entonces tú haces tú haces un comentario y una pregunta hay mismo sobre lo mismo entonces yo le digo eso es más común de lo que tú piensas además con las mujeres jóvenes así como tú pero cuáles son las cosas que tu madre hace un comentario y una pregunta entonces ya viene y se desahoga dos horas y cuando ya termina que yo fijo que la está escuchando yo no estoy escuchando nada y yo tengo otro comentario y otra pregunta digo yo entonces ella como el hermano tuyo no es igual así tú crees que ella está ensañada contra ti es un comentario y una pregunta ella viene y tira otro coso larguísimo así entonces yo vengo después le digo pero hay que entenderla porque ella es tu madre entonces cuáles son tus planes que tú piensas hacer con relación a ella espérate y ella sigue y dice dos horas ella no bien termina cuando yo tengo la otra pregunta ya en lo que está diciendo tú crees que sea la mejor decisión que te dice tu pareja al final al final yo agarro ella cree que yo estoy escuchando pero en lo que está desahogándose yo tengo ya un comentario una pregunta que es lo que sigue con cinco comentarios cinco preguntas ella dura dos horas hablando conmigo y dice el propio si es chévere porque me escucha me entiende y me da consejo y me da consejo y quizás en ese momento yo estoy arrancándome los testículos yo lo que hago es tú 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 esa es una de mis técnicas vayan copiando eso es por chat que tú lo haces buen vídeo por chat porque a mí me pasa que yo le he dado bolas a hacer que tú lo sabía mucho feo atención randy prohibió que se mirara a zeta de una de este ambiente laboral es sano aquí no se acosa a nadie a zeta es una equis para todo el mundo zeta es nuestra hermana de otra madre pero nuestra hermana el punto es que a veces y me pasa no solamente con ellas de mí me pasa con gente que me está hablando vaina que yo me no que cuando me están contando la gente tiene a veces como como que ve a uno y dice como que yo siento que te puedo contar cosas porque tú siempre estamos la risa tú no tienes problema eso es lo que ellos piensan pero entonces cuando te están contando hay veces que tú los escuchas pero a veces tú te das cuenta que acabaron cuando dejan de hablar sí y tú y tu cerebro no escuchó nada nada o sea tú está manejando tú oíste pero no escuchaste y tú manejando de repente dice que alguien está hablando y yo no está hablando aquí pasó algo y se supone que tengo que responder ahora tengo que responder entonces yo no tengo lo que tú quieres que es la pregunta y hay que improvisar no tengo una respuesta tú le dices y a mí me encanta porque yo comienzo siempre con no tú sabes que en verdad es para cargar para cargar para cargar escuchando a alguien lo que tú le puedes decir lo siguiente y cómo te hace sentir eso ya y cómo te hace sentir eso la que nunca falla mira yo tengo es una vaina porque cuando tuvo a hablar de cosas como un preámbulo que te permita como dice carga genera que diablo que te quiera que está hablando con ese tema como ok como tú te libras de una conversación que tú no quieres quizá tener o que tú tenga el aire como tú inicia una conversación cuáles son esos cómo serían esas muletas del que está en el aire loco muletillas pero espérate hay gente también que se pasa hablando sí claro porque eso mismo que tú dices no es que solamente tú no quieres escucharla es que tú no puedes evitar con ver tú tú intenta como que cortar la conversación y tú no logras hacerlo voy a poner brevemente la misma ruta el asunto es que cuando yo voy a la trabajación yo paso en la trabajación hay que escuchar entonces yo pasé por un lugar y yo veía a una señora visita una señora mayor que pedía como que pidiendo un aventón y yo a las seis de la mañana siete de la mañana y un día como que no se me dio para eso y me desmonte yo no 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 tú eres para dónde te va tú eres pero te monta la señora se monta ella me dice no yo voy yo voy a estar acá de aquí de la virgilio 10 creo que no estaba en la casa que está aquí la casa el asunto que la señora va todo el camino ella comienza por aquí tú sale directamente en tal calle y después tú puedes doblar yo voy a hacer esta ruta para ayudarte tú tienes yo no yo no tengo y tú estás casado no yo no te he pasado con quien tú vive loco y la señora fue todo el camino haciéndome preguntas personales íntimas y yo diablo cuando vamos a llegar cuando vamos a llegar cuando no se callaba lo que me quilla es que esa gente que te responde cortantemente tú ves sílaba ok si no está bien y ella muy yo de que doña yo estaba pensando yo lo voy a la abuela como quiera usted no tiene que buscar conmigo usted puede montar nada más y no habla conmigo desde entonces yo la veo ella reconoce mi vehículo y yo porque yo paso por el mismo sitio a porque ya ella reconoce ella me toca la ventana es un hubel ya ella te agarra así que mira lo aquí la vaina más incómoda que me ha pasado esa loco de verdad y con una gente diablo dios mío ojalá y tuve este episodio para que no pida más 809 5 6 6 9 3 9 3 conversaciones incómodas cómo terminarla cómo iniciarlas tú tienes algún ejemplo bueno yo tengo sí un ejemplo un paname estábamos hablando cosas normales y de repente me dice di que tengo que hablar algo contigo no no es que un seguidor que me tira de repente la gente coge confianza con uno y cree que uno que uno es su hermano o no sea su consejero creo que entonces la garra y me tira así mismo mensaje pero tengo algo que decirte es algo personal que me está pasando que me está sucediendo que otro entonces una la técnica más fácil que en ese caso y más cuando es un hombre y tú andas medio rápido es dejarlo en visto porque está pasando cosas malas yo voy a contribuir a que te siga llevando el diablo por una vaina porque tu ídolo no te va a escuchar también es que yo no tengo tiempo para hombre mucho más decirle cuéntame y bloquear porque ahora que yo en mi casa yo triste por un problema que no es mío y le pongo ese yo arriba a los míos también yo que tengo unos problemas y le pongo lo tuyo arriba loco yo no soy psicólogo págame por eso oye con esa conversación incómoda a veces tú tienes que editar en vivo miércoles déjame ver cómo voy a terminar con esta conversación y que no me vuelva a responder y tú va papá 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 y tú vas editando en vivo ok 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 cierro con esta porque tú sabes que tienes que terminar arriba con un golpe fuerte y tú sabes pero antes de yo responder yo voy a decir algo a miguel le va a pasar una porque le gusta mucho bola le gusta llevar gente extraña y en el vehículo le gusta la bola entiéndelo él se dedicaba a eso a una fantasía que yo no pienso no es una fantasía que él tiene yo quiero que llame la doña pero yo quiero que la doña ya me diga si cuando ella se montó le se pusieron seguro yo lo que hago donde me pierdo que no sé de qué estoy hablando yo lo que respiro profundo le digo qué te digo tú entre un bosque y tú te pierdes tu conversación tuya en tus mismas en tus párrafos creados por ti haciendo muchísimo a mí lo que pasa lo siguiente a mí me pasa lo siguiente que yo obviamente como siempre tengo la mente pensando en chiste y siempre también chiste a veces yo no digo el chiste pero yo lo veo y eso me da risa o quiero decirlo y hay cosas que no pueden decir porque a veces lo digo y es un problema alguien me estaba contando algo de que yo soy fentanilo y yo dije en chelcha pero yo vi que esa persona no se rió y me respondió algo como corta corta aquí me pasé entonces me pasó el otro día yo le iba a hacer todo lo voy a agrandar va a ser una rutina de estando pero me pasó y es que yo estoy en un velorio pero yo sé que hay cosas que yo la voy a ver de lejos yo lo veo porque uno ve uno ve el chiste entonces tú no puedes reírte en esos tipos de lugares ni pueden conseguir la conversación estamos hablando y esto con otro y una doña va del pésame pero son estas situaciones que tú te sientes como que no sabe qué decir cuando viene alguien que se te ablanza arriba y llorando y tú como que quieres lo abraza y ahí tú dices qué digo ahora qué es lo que viene qué es lo que sigue tú entiendes entonces estamos en ese lugar y yo escucho que la doña dice cuando la abraza y le sobo la mano ella quiso decir como otra cosa pero la doña dijo buen provecho ella le abrazó y de buen provecho y mi mente maquiavélica yo me estoy riendo no por yo me va a reír así yo estaba ahí yo pero yo me dice que me voy a afligir no por el buen provecho sino porque tú sabes que uno con la mente como diante ve más allá porque yo lo que vi fue que yo en mi mente pensé ella habló con la hija o está hablando con los gusanos yo estoy ahí tú sabes que uno ve más el chiste entonces el problema mío es que muchas de esas conversaciones tú estás hablando conmigo y tú crees que te ponen atención y tú estás en otros en mi cerebro que está es mi cerebro que está armando el chiste con lo que tú acabas de decir entonces a veces yo suelto el chiste un ratico tú te vas a la conversación un rato y tú te cierras contigo es una locura y pasa en segundos yo no sé porque yo todo lo lleva a relaciones con dragon ball z pero en dragon ball hay una escena donde goku y krillin están peleando muy rápido en uno de los torneos de vaina y en una baja en ellos doy tan allá abajo y dice uno de los reporteros de que guau y como ustedes logran hacer eso y ese goku de que bueno ustedes lo vieron como un segundo pero para clín y para mí fueron minutos de pelea así me siento yo a veces que están peleando y tú llenamente llorando y que de que oeste que van a todos mis golpes que hago ahora lo saco por donde es la mente de que ellos mataron de que tú lo viste como un segundo pero mira pero para mí fueron horas fueron horas para mí desaprovechaste mi capacidad vámonos con más de la gente en el open mic conversaciones incómodas cómo terminarlas o empezarlas open mic no a mí lo que me ha pasado con las mujeres amigas que me empiezan a contar cosas y tú sabes uno pensando a ti mismo como como pío y después te dice tú me está escuchando ajá ajá y entonces qué y que tú vas a hacer para que para tú ponerle atención nuevamente y saber qué le va a decir para reenganchar pero muchas veces no es que tú estás mirándole quizá ella por donde no tiene que mirar que tú estás como embelezado en otra cosa porque antes pasaba en el colegio que la mujer te dice que mis ojos están aquí arriba así claro que yo no tengo subtítulos como que no pasó no te pasó nunca esa vaina que a mí de muchachos me pasó esa vaina que mucha gente antes la mujer andaban antes usaban unos escotes cuando las spice get y uno se quedaba como embelezado con la de octavos la de nove cuarto bachillerato qué sé yo y yo recuerdo que una vez yo estoy hablando estamos en una exposición estábamos exponiendo en el área de público y las mujeres de la promoción de ese momento yo no está en promoción se habían hecho una un notiche de promoción con esto abierto aquí y se veía todo nadie expuso lo único que están exponiendo a ella loco y a usted no le pasa que gente que le pide le pide consejos de cosas que tú dices pero hasta yo quiero un consejo para eso o sea hasta yo necesito un consejo tú tienes que fingir porque ya te ve a ti como un gurú de esa materia tú tienes que fingir y venir a dar una explicación a él que sea convincente de algo que tú no vivís de algo que a ti tampoco tú quieres saber vámonos con la gente más conversaciones incómodas qué es lo que es lo que es lo que es lo que tú sabes que mi trabajo hay mucha gente que habla mucho disparate no conoce trabajando redactando cualquier cosa y mi forma favorita de salir de eso es con chale por eso es malo beber tanta agua vengo ahora déjame orinar voy al baño vamos a retomar la conversación ahora cuando yo vuelvo ya la conversación se terminó yo sigo en lo mío duro eso me gusta eso tú puedes échale la culpa a tu uretra a tu a tu vejiga mira a mí me preguntó uno por aquí esta mañana oye o eso fue hoy mire o la de miguel que dice ahí miguel le lo tú mismo buenos días oye algún consejo para hacer que mi página crezca entonces yo me pongo filosófico yo mismo no sé cómo la página me ha crecido yo no sé nada de eso y tienes que hacer el contenido que a ti te gusta la consistencia la persistencia y eso va a ser va a empezar de abajo base que las personas sigan convirtiendo tú pero se fiera tu contenido no te monte una ola a lo que te guste y que el tipo de persona que eso le guste sean lo que te sigan porque no es cantidad es calidad yo te digo eso y tú dices la fórmula de la fórmula me lo dijo uno que tiene que si yo cuándo seguido me dice a mí pero mentira y yo sé la fórmula fue texto fue nota de voz no que él me lo dijo en texto y tú le escribiste no yo lo he respondido pero yo siempre he respondido eso que a veces yo quiero salir de la gente porque hay gente que te escriben texto y tú no quieres responderle también en texto porque no lo vale hay gente que no vale que tú le escribas perdón y tú le responde con la que yo nunca falla mire escúchame la nota que estoy manejando yo puedo estar acostado escúchame la nota que estoy manejando y ahí yo me desbordo y de maldad esa gente lo dio eso que tú dices tres minutos de basura tres minutos de bueno pues la más importante tú siempre sabes qué es lo que tú quieres hacer con tu vida y me lo respondería y al final le pongo un sticker que dice disponible en spotify yo voy a hacer cristales y subo y subo un chingue radio para que se escuchen la bocina son crueles más conversaciones incómodas como evitarlas mira yo tengo algo que nunca me callo y es que cuando son situaciones en esta conversación así porque mayormente lo usan como para pedirte consejos y hablar de problemas yo lo que hago es que digo mira yo hay un toque en una etapa de la vida que me he dado cuenta que la cosa es lo que hay que dejarlo que fluya no hay nada que todo obra para mí a mí me gusta que fluya pero yo quiero saber a qué hora va a fluir porque mi tema es que dije ok va a fluir cuando hay una vaina que decían todos los pastores en esta historia la hacen diferente que el tipo que le mochan un brazo o un dedo cambia la historia siempre y él decía que sólo porque le pasa en su vida y después se fue por una vaina por un monte y una tribu lo secuestró y que ya se comien a todo el mundo y cuando a él se iban a comer no lo comien porque le faltaba una enfermedad y eso era de que como que ellos para ellos era un deprefecto tenía que estar entero para ella por eso lo comé y lleve una idea para acá entonces le dio gracias a dios porque le faltaba ese dedo y que no hay mal que por bien no venga todas las iglesias y todos los pastores hacen esa misma historia con que le faltaba un pie un brazo una uña una oreja algo son como los chistes que tú dices pasó por mi casa y tú ves que ha pasado en todos lados la tipa esa que murió que se salvó de que se lo comieran vivo porque le faltaba un dedo la muerte que ha montado en la vaina siempre son en todos lados y tú te das cuenta de algo también que gente que en conversaciones tiene como template que son frases que siempre la sueltan que caen un template que te lo tiran que hay gente que habla con la misma frase que comienza deciéndote lo mismo a mi me pasa mucho bueno a veces uno aquí tengo el panel que se revienta pero a veces uno escucha gente que cuando te están hablando tú sientes que te dijeron lo mismo la última vez que hablaron que te dicen lo mismo y tú dices pero este es un déjà vu o tú me lo dijiste o una conversación nueva es como en inglés que tú te aprendes frases los americanismos son como frases que tú te las aprendes y tú las tiras porque tú las tienes ya enteras en la cabeza mi hermano el día que me encanta hablar de él cuando él no está aquí es mi momento favorito el día te dice palabras en inglés que tú dices esa me la sé porque las tiras de hace dos días el día tiene varias frases oye hay una frase que el día dice que lo dijo ayer mismo hey están y yo estamos hablando de eso tú dices cualquier cosa loco cuando fue que tú y yo hablamos de esa vaina tú estás hablando de lo que sea tú estás hablando de vaina y dice sí pero con cualquiera no solo conmigo con cualquiera con cualquiera el día dice estamos hablando de eso porque es una forma de darle validación a la idea mi ex compañera apóyame apóyame este disparata que fue a punto de soltar mi ex compañera arituta decía mi ex compañera saludo para alguien donde quiera que se encuentre mi ex compañera Ari tenía una moletilla que era de sí nosotros le decíamos Ari tú no te topas con gente joven nunca ella siempre le adjudicaba la vaina a un viejo o a una vieja que se topaba en la calle tú decías cualquier cosa y ella pareciste que eso estaba mal y ella te decía oye hay que bajarle a eso me topé con una doña el otro día que me dijo esos comentarios racistas no entrando nada entonces después otro día tú le escuchabas y checate Goldie me topaba pero me decía checate hay que ver un viejo o una vieja y ella dice chuchones ustedes que viven diciendo me topé con una doña que me dijo y dice Goldie tú no haces culo con gente joven porque hay veces que tú te quitas la vaina de arriba y le echas la culpa a otra gente y es parte de tú puedes llevar el cuento transparente y que no te perjudique que no te salpique que el panel se revienta o por Mike yo ni sé cuál es el tema ahora yo lo que tengo una que por lo menos hasta la fecha es infalible yo agarro cuando yo veo que la conversación se está tornando medio incómoda miro para los lados y digo cualquier obviedad por ejemplo me está reclamando algo porque tú sabes que con las mujeres tú no puedes nunca vas a ganar en discusiones nunca nunca me agarro y me pongo hasta mirando pero digo oh pero ese carro se está moviendo y cuando mira para allá le dirige la conversación ¿qué tipo de carro que te gusta? y así conviene el tema de una vez y que no se puede discutir con las mujeres tú sales perdiendo y mucho más hay un público por ejemplo en la foba pública chacho y más hay copa de cristal ahí se sale perdiendo de verdad sí porque tú no te puedes quedar callado hay que ver la razón de alguna manera porque te quedas callado y dice oh y ahí viene un problema un problema verdad no hay forma ah porque no importa ah me está ignorando ah vámonos con más buenas tardes muchachones que lo que que lo que era muchachones como ustedes tienen esa mente a millón a mí me gustaría que ustedes me creen un mecanismo de defensa pues yo vivo esa situación todos los días con la mujer mea ¿qué te pasa? desde que yo llego esa mujer se pega y habla y habla y habla yo cansado que yo quiero ver todo menos escuchar a ella mira tú sabes que una mujer me dijo el otro día oye lo que me dijo ella dámela a mí por favor te voy a decir algo loco tú sabes lo que me dijo una mujer el otro día ella me estaba hablando algo y por mitad ella misma se dio cuenta y me dijo yo sé que no no yo sé que a ti eso no te importa pero yo lo estoy diciendo como quiera yo sé que a ti eso no te importa porque son cosas las mujeres nosotros necesitamos algo para desahogarnos y yo pensando qué bueno que te diste cuenta tú misma de que eso a mí no me importa las mujeres son inagotables de verdad a ti que me ves tú que llamaste este programa buscando este consejo mírame a través de YouTube que te lo voy a decir en tu cara no hay nada más triste que tú llegues con una buena noticia a tu casa y que cualquier disparate que tu mujer tenga sea más importante loco a veces yo llevo con una notición yo llevo con una vaina increíble increíble y estoy esperando el mejor momento para decir para soltar pero de repente Julia le pasó algo importante en el trabajo ¿qué le pasó? la fotocopiadora yo no sé por qué pero cada vez tiene la copia más clara y yo le he dicho al jefe que cambien esa tinta esa fotocopiadora hasta que te acuestes y tú dices algo importante y ella di que eh pues sí es verdad pero oye la fotocopiadora para atrás que para colmo le digo yo y yo dije no porque lo que pasa es que estoy tirando unos currículum debe sacarle copia no en la fotocopiadora de mi trabajo porque la saca muy clara mami ¿qué es lo único acuérdate de traer la ropa sucia? y yo sí ma ahora me acabo de llamar a Randy que me nominaron ahí a los soberanos y dice ella ay mira qué chulo pues sí no dejes el poloche azul el poloche azul te di que te lo pusiste el otro día eso está sucio escríbanos a través de YouTube cuáles son las formas de evitar una conversación incómoda esto es El Open Mic 1 2 1 3 4 1 2 1 2 3